Bienvenidos al Parque Bueno. Hoy vamos a ir a conocer los cerezos. La Sakura o cerezo en flor son símbolos de la cultura japonesa. Estos florecen durante la primavera. Durante esta temporada se realiza el festival del Hanami. Durante esta temporada hay muchas celebraciones. Familiares y amigos se reúnan en los parques para hacer picnic y celebrar la aparición de las flores. Hay cerezos que son muy antiguos como este. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Para finalizar les dejo esta bonita vista y recuerden visitar a Japón en temporada de Sakura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!